Doctor Pedro Alexander Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Rodríguez, cuéntenos cómo es esto de su demanda contra las investidoras de Armando Benedetti Roy Barreras. Doctor, iniciamos ya hace un par de semanas una demanda de pérdida de investidura. Es por la causal constitucional primera del artículo 183 de la Constitución. Causales de pérdida de investidura de los congresistas son constitucionales. Y lo que determinamos en la demanda es que existe un claro conflicto de interés. El conflicto de interés es la violación al régimen de conflicto de intereses. Es causal de pérdida de investidura para los congresistas. Y en este caso encontramos un caos en el país, en donde vemos que, iniciado por el senador Roy Barreras, cuando él renuncia al partido de la U, pues nadie está obligado a permanecer a los partidos políticos. Hay una libertad en esa permanencia. Pero la norma, uno, la norma es muy clara en el que para pertenecer a la curula o continuar en la corrupción debe pertenecer al partido por el cual se ha elegido. Dos, no puede incurrirse en un régimen de violación de conflicto de intereses y contraponer su interés personal, directo, de aspiración política, de bandera independiente contra los del partido y los electores que lo eligieron por un partido. Es algo que se ve aquí demasiado evidente con los dos senadores en el sentido de las manifestaciones que han hecho ante el partido, ante la comunidad en general, en los medios de comunicación, en ruedas de prensa, recibiendo avales de partidos para la presidencia, contraposiciones contra el mismo partido que se eligieron y obviamente que finalizaron con la renuncia y con posiciones en el Congreso encontradas con el partido que los eligió. Y aparte de eso, pues, violando la ley de doble militaria de la 1475 y violando el régimen de la ley de bancadas y no pasa nada. Entonces, digamos que hoy existen gran caos porque los miembros de las organizaciones públicas y otros congresistas, pues ya están en la misma tónica, en la misma consulta, que si vulnerar la Constitución, vulnerar la ley, no pasa nada, pues ellos también van a tener la posibilidad de renunciar a los partidos y tener la curul como propia. Ese básicamente es el fundamento de la demanda de pérdida de investidores. Doctor Rodríguez, de la mayor importancia, uno vota por un representante o por un senador. De acuerdo al mensaje que ese senador y representante nos hace llegar en su campaña política. Y nos dice, yo soy esto y esto y esto, yo voy a seguir estos lineamientos, yo sostengo estos principios, mi representación está fundada en estos valores. Entonces, voto por ese señor y lo elijo, yo ciudadano. Y más adelante me dice, ¿cómo le parece que me aburrí de estar en esos valores y en esos principios? Me voy para otra parte. Y entonces renuncio al partido. Y yo digo como votante, bueno, y entonces a mí me engañaron. Yo voté por una persona, por unos ideales y me resultó ser otra. Claro, eso es un absurdo y con todo el respeto, digamos, de los senadores y de las personas que incurren en ese rol, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, porque digamos que el tema, lo que estamos tratando y lo que queremos es que el Consejo de Estado haga un pronunciamiento de fondo respecto a ese conflicto de interés y hace a causar la pérdida de investidura. Y de igual manera, como la pérdida de investidura es un proceso sancionatorio, es el proceso que disciplina a los congresistas, pues obviamente que haya un pronunciamiento claro en la materia. ¿Qué pasa? La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han dejado muy claro que las curules no son de las personas particularmente, así hayan sido en una lista abierta con voto preferente, sino que son de los partidos, porque obviamente que desde la creación de la Constitución del 91 en el fortalecimiento de los partidos, las personas no pueden aspirar al Congreso si no tienen un aval de un partido o están en un grupo significativo de ciudadanos, debidamente inscrito y reconocido. Y esta es la razón fundamental por la que ya han determinado, y está muy decantado, que las curules no son de las personas sino de los partidos, así haya sido por voto preferente. En este caso, estos dos congresistas le quitan dos curules a un partido, que independientemente de su posición, hoy su posición es de apoyo al gobierno, ellos dos están desligados, es decir, que ellos quitan esas dos curules porque sí, y se adueñan de ellas ilegalmente. Entonces, aquí el mensaje es el siguiente, doctor. Doctor, sabemos que en los procesos disciplinarios contra cualquier tipo de entidad municipal, cualquier entidad pública, cualquier director de departamento público de un municipio o de un departamento, no cumple con una norma tan esencial como es darle cumplimiento a los 15 días de resolver un derecho de petición o de presentarnos informes, y tiene un proceso disciplinario donde va a tener mínimo una sanción, una suspensión de su cargo, un llamado de atención. Y acá resulta que los congresistas, estos congresistas violan, vulneran la ley de bancadas, la ley 974-2005, vulneran la ley 14-75-2011, donde determina claramente que tienen que pertenecer al partido para ocupar la curula. O sea, van en contra de su partido, van en contra de la constitución del artículo 107, donde determina de igual manera su permanencia y que el respeto al partido político, vulneran el conflicto de intereses y no pasa nada. O sea, no pasa absolutamente nada. No es ni siquiera la pérdida de investidura, sino que no pasa nada. Disciplinariamente no pasa nada con ningún ente, con ninguna entidad. Y entonces es donde hoy nos preguntan, en este ejercicio de consultoría, compañeros y amigos congresistas que quieren, pues, de pronto mirar opciones para 2022. Y, pues, personalmente yo pienso que eso es ilegal. Pero si no hay ningún tipo de sanción, pues, obviamente, que en un concepto ya formado con lo que determina el Consejo de Estado, uno puede decir, pues, vulneremos la ley, vulneren la ley, renuncien, hagan campaña independiente, que no va a pasar nada. Me parece apasionante, y apasionante va a ser la sentencia que se dicte en esa materia, sea cualquiera su contenido. Porque vamos a saber cuando uno vota por Congreso, por quién vota. Si vota por una persona o vota por un partido, por una persona que es parte de un partido, que es parte de una idea, de una concepción de la política, de una posición frente a la vida. Yo soy conservador o soy del Centro Democrático por unas razones fundamentales. Y dentro del Centro Democrático me gusta fulano, perano o esta señora que considero inteligentísima. Pero lo que me interesa es el partido. Lo que me interesa es una posición ante la vida. ¿Qué tal que me resulte que voté por uno, lo elegí y después tomó su camino en sentido completamente distinto y opuesto a aquello que me prometió que sería cuando hizo la campaña? Interesantísimo. Interesantísimo. Claro, doctor. Y para terminar es que miremos lo siguiente. Cuando yo, cuando la persona quiera aspirar, pues debe firmar unos compromisos, firma unas solicitudes y hace unos compromisos con el partido. La solicitud ya baja, la acogida a sus estatutos, la acogida a la ley de bancadas. Obviamente que las decisiones son colectivas, es un grupo porque pertenece a un partido. Entonces yo tengo la obligación desde que me inscribo a cumplir con esas obligaciones, con esas obligaciones legales, morales, y disciplinarias, estatutarias. Y yo no puedo de un momento a otro, pues entonces decir que si no tengo la mayoría en una bancada y no deciden como yo pienso, pues entonces no me voy a acoger a esa mayoría. Y eso pues obviamente que es algo que no tiene presentación y que pues es ilegal y debe tener una consecuencia. Nosotros hoy lo que insistimos es que debe haber por parte del Consejo de Estado una luz, una solución al caos que se presenta en el país, porque ya hoy encontramos concejales en la misma situación, diputados en la misma situación. De presentación no va a haber un control y va a haber obviamente que una indisciplina y un relajo pues para lo que viene de permanencias a los partidos y las administraciones a las próximas elecciones. Aquí se juegan, me parece, los restos del valor de los partidos. Si los partidos no son nada y cada miembro del partido puede hacer lo que le dé la gana una vez elegido por fuera del partido o en contra del partido, pues ¿para qué los partidos? Se acabaron los partidos, no existen, ni tienen importancia ninguna, y entonces estamos eligiendo no unos partidos políticos que tienen tantos senadores, que tienen tantos representantes, sino que estamos eligiendo 102 o 104 o lo que sea senadores donde ya veremos, oh sorpresa, qué quiere ser cada uno de ellos. ¿No? Y no el partido, el grupo en su conjunto, el grupo en su conjunto. El partido de la U, supongamos... Un ejemplo, en un partido de fútbol, mis 11 jugadores tienen la camiseta del mismo color, y dos jugadores no quieren estar con la camiseta pues se deben salir de la cancha, pero no pueden pretender cambiarse la camiseta y seguir jugando independientemente. Eso es algo que es absurdo. Igualmente, cuando las personas no quieren estar en un partido, pues no están. Y hay unas causales, digamos que en las reuniones de bancada yo como congresista puedo presentar una oposición de conciencia y decir, mire, frente a este tema en particular, pueden ser problemas de condiciones de revisión o cualquier otra concepción, en este tema en particular yo tengo una oposición de conciencia, en ese no... pues pido que me apoyen y no... me declaro como impedido en esa reunión de bancada o ya en el Congreso me declaro impedido, pero eso en un caso en particular. Pero esas decepciones son demasiado particulares y jamás pueden ser generales de decir, no, yo de aquí me voy y de aquí en adelante pienso diferente, pues entonces tengo que irme de mi curul, porque yo en la curul la estoy defendiendo por un partido. Y de esa manera encontramos que no se cumple nada, no pasa nada, y yo pienso que sí tiene que haber un pronunciamiento de fondo y una luz para ver cómo se puede resolver estas irregularidades que hoy se ven y que obviamente hay personas muy importantes, pero nadie está por encima de la Constitución de la Ley. Yo pienso que este es un minuto en el que también se debe enviar. Nadie puede estar por encima de la Constitución de la Ley por más importante reconocido en su vida política o por votos que tenga. Bueno, quiero que nos pongamos una cita de honor, doctor Rodríguez, que cuando salga la sentencia usted nos acepte una llamadita para que nos cuente finalmente qué dijo el Consejo de Estado sobre estos temas esenciales que usted está proponiendo respecto a la estructura política de un país. ¿Le parece? Claro, doctor. Claro, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y estaremos atentos. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo les parece? Esto es de una importancia trascendental. ¿Usted a quién elige cuando vota por un partido? ¿Vota por el Centro Democrático? ¿Usted no quiere que el Centro Democrático sea quien lo represente? ¿Usted está eligiendo un caudal, una representación importante del Centro Democrático? Pero resulta que un miembro del Centro Democrático cogió para donde le dio la gana y ¿qué pasó con usted? ¿Qué pasó con su voto? ¿Qué pasó con su intención de votar por una persona porque representaba lo que el Centro Democrático representa? Y que la curul le pertenece la curul le pertenece al partido de eso no hay duda. Por eso mismo es el concepto de la silla vacía. Si el congresista es procesado se declara la silla vacía para el partido. Claro. El que pierde es el partido. Claro. Es del partido. Bueno, apasionante el tema, ¿no es cierto, Demar? Vamos a estar pendientes de cómo evoluciona esto.